Hola amiguitos, mi nombre es La Tierra y hoy 22 de abril es mi cumpleaños y te invito a celebrarlo conmigo. En mi fiesta nos divertiremos mucho, plantaremos un árbol, andaremos en bicicleta y de esta forma ahorraremos la energía del planeta y el combustible. Regaremos las plantas para que nos brinden un oxígeno puro y estemos siempre sanitos. Vamos a apagar las luces en todas las casas que no las estén utilizando. Vamos a desconectar los electrodomésticos sin uso. Vamos a cerrar todas las llaves o grifos que estén goteando. Y cuando nos cepillemos vamos a usar un vasito para ahorrar el agua. Utiliza las 3 R en tu vida diaria. Reduce, reutiliza y recicla. De esta manera yo podré vivir muchos años y podremos hacer fiesta todos los 22 de abril. Cuéntale a todos tus amiguitos y primitos lo que tú y yo hicimos en esta fiesta para que ellos también lo hagan. Y así yo estaré feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!